Oye Siri, dime un número aleatorio entre 1 y 12. Un número al azar entre 1 y 12 es 7. Y bueno, en México podría haber arrancado por cualquier hinchada, de verdad que hay muchísimas buenas hinchadas, muchísimos equipos a los cuales reaccionar, pero, pero, escogí Cruz Azul. ¿Por qué? Porque va de líder. Básicamente esa fue mi razón número 1. La verdad Cruz Azul es uno de los equipos que más me gusta en México. Hay varios, pero Cruz Azul es uno de ellos. Y es más que todo porque siento que ya es hora de que Cruz Azul vuelva a quedar campeón. Creo que sus hinchas ya lo merecen. Así que ahora sí, no me alargo más. Disfruten el video. Cruz Azul es rumbo al estadio, al estadio azul. Se llama este video, es del 9 de mayo del 2013. Si alguien sabe qué se estaba jugando en ese momento, me puede decir, por favor, porque no tengo ni idea. Llenaron la calle. La llenaron. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, y hay hartísima gente, o sea, mira eso. ¿Qué se estaba jugando? Es la pregunta. Bueno, un partido normal. Se arma tremenda fiesta por fuera del estadio. No es solo por fuera del estadio. Mira qué loca está. No es solo por fuera del estadio. No es solo por fuera del estadio. No es solo por fuera del estadio. El cementero. No es solo por fuera del estadio. No es solo por fuera del estadio. ¡Te valen taaaar! ¡Te valen taaaar! No me pido nada, no me pido nada, solo quiero. No me pido nada, no me pido nada, solo quiero. 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 Espero les dejo un bonus al final del video que estuvo un poco chistoso. No me pido nada, solo quiero. No me pido nada, solo quiero. Colombia. Colombia. No me pido nada. No me pido nada, solo quiero.